A ver, creo que voy a jugar ahora, si jugué al rato hace mucho calor. A ver, voy a dejarlo ya. Puedo hacer esta misión y otra vez. Otra vez más. Espera, donde mierda estoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios. Oh, no, 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 no. Oh, maldita sea. 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 Oh, hay más que antes de que lado. Tal vez no debió haber venido por aquí. 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 No! 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 ¡Suscríbete! 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 lo que necesito. Dios, hay un montón de cosas para hacer todo el rato. 3.800, me faltan 1.000. Son 40.000, o sea 400.000. Genial. 3.800, me faltan. You have arrived at your destination. Outpost captured. ¿Cómo puedo hacer esta misión? Parece que me dan cosas si la hago. No puede estacionarse aquí. 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 Puedo cruzar acá. Creo que no puedo ir por aquí. No puede estacionarse 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 aquí. This is Pequot. I've arrived at LZ. So stand by. Support helicopter has arrived. Extraction arrived at mother base. Creo que hay algo que se puede hacer aquí y es volver al CSA después de guardar. A ver, voy a intentarlo. No se guardaron los estados. No funcionó. No se guardaron. Genial. Select unit. Staff dismissed. No funcionó. No se guardaron. En serio. No funcionó. Era un C+. Se supone que funcionaba. Bueno, yo qué sé. Ahora sé que no funcionó. Puede ser esto. Quería esperar a conseguir la... una canción, pero... No importa. Me gusta el brazo cohete. Es divertido. No. En serio no se guardó esa mierda. Joder. Si era buenísimo el hijo de puta aquel. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Se han dejado de hacerme! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Ah! Puedo usar una mejor de estos. ¡Suscríbete a misión! ¡Suscríbete a nosotros! ¿Está acá? ¿Está con todas las duras acá? ¿Está con todas las duras? Oh, sí, aquí está la duras. ¡No! 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 ¡¿Dónde está?! ¡Déjame ahí! ¡No! ¡Eso no se ha acordado esa mierda! ¡Eso déjame! ¡Eso déjame! ¡Eso déjame! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 controla mi mierda. Voy a tener que entrar en modo rombo. Joder, es que necesito para el otro brazón. Es que el hijo de perra se fue. Hijo de puta. Ya no puedo hacerlo. No sé dónde está el hijo de puta. Chingado, ya lo tenía. Ah, no, perdón. Esto es nivel 48. Vale. No puedo hacerlo. No puedo. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el labio extraño? 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 Bueno, hay una panoma por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ¿ya puedo hacer esto? Joder. No, esto. No, no puedo. No hace falta dinero, maldita sea. Me acabo de gastar... 40.000, así, de gratis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 El mapa ha sido notificado. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los amigos? ¿No le haces? ¿Gracias! Es para que no se dé la factura, si te quedas dentro de una caja... Oh, lo hago, te ha trasladado a otro punto de entrega, sin embargo tienes que recibir la dirección de mío en ese punto. Están en cuenta, se tendrá la entrega de cajas de cartón si están al tanto de tu presencia. Subjeto en board. Leave the rest to us. Voy a necesitar mi auto. No. Four there. No. 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 ¡Gracias!